64 familias serán evacuadas por riesgo de nuevos derrumbes tras el fuerte temporal en Chunchi, provincia de Chimborazo. Hasta el momento no ha sido encontrado el cuerpo de una persona desaparecida tras el deslave que dejó cuatro fallecidos. Cinco viviendas fueron afectadas por el intenso deslizamiento de tierra ocurrido el pasado martes en el sector de Chancahuán, en Chunchi, donde fallecieron cuatro personas y una más se encuentra aún desaparecida. Con la generalidad de poder apoyar, lamentablemente hasta el momento no hemos podido rescatar ninguna víctima, pero estamos en las labores. Es evidente las afectaciones. Estas piedras prácticamente rompieron los muros de las casas. Varias familias han sido evacuadas. Se conoce que el sistema de agua potable está averiado. Para que hiciera un levantamiento de información de viviendas que aún estarían en riesgo y que necesitan ser evacuadas. Los geólogos realizan los estudios en la parte alta. Se conoce que al menos 10 mil metros cúbicos podrían aún descender, por lo que el peligro es latente. Yo como una madre me siento muy triste, muy triste me siento. Estamos tristes para pasar la cuenca, están botando los niños en la cuenca. Al momento solamente esperan rescatar a Cristian de 28 años de edad, quien se presume y hace bajo el lodo y piedras, al igual que su vehículo. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.